¡China María! Los creadores del Jueino con Requindo ¡China María! ¡Juan Pimpa! Y los pipas en Perú En estos 36 años ¡Y los brazos arriba! ¡Y las palmas arriba que suelen! ¡Y las palmas arriba que suelen! ¡Buenos días Cusco! ¡Buenos días Arequipa! ¡Uno! ¡Jundiancha! ¡Honestán los Cajamarguinos! Para mis hermanos del Perú profundo Norte, centro y sur Siempre mi corazón Muchas gracias ¡Muchas gracias! Para mis hermanos de las siete provincias de Apurima Las tres provincias de Cusco Y las tres provincias de Cajamarca ¡Arriba, Cotabambas! ¡Gracias! San Pedro de Cachora ¡Gracias! 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 Los varones desde tiempo Se parecen a un libro Empastaditos por encima Revisaditos por dentro Los muchachos de este tiempo Se parecen a un libro Empastaditos por encima Revisaditos por dentro Ahora sí con más razón Ahora sí con más desprecio Te voy a olvidar Revisaditos en corazón Porque no soporto más Engaños y falsedades Porque en esta vida quiero ser feliz Gracias a todos Nombre por nombre Tal vez se olvide Los amo Siempre están en mi corazón Eso es Y las heladas arriba Los brazos arriba Feliz aniversario Sina María Nuestra reina y señora Del bueno con reglitos señores Juan Pimba Y los Pimbas del Perú Y los creadores Y los auténticos Y los originales Ahora Sigue Arriba Cusco Los cusqueños A ver Sus chelitas arriba Choreta las solteras Las solteras Arriba los bracitos Arriba la palpita Las solteras Arriba Arriba Vamos con ganas Para mis hermanos Sancachitos Que hacen por furio Rapre Arriba para Bamba Y para la familia De Corongo Michito Santillán Que te encuentras En los Estados Unidos Con mucho amor Para ti Y las palmas arriba Que suene La gente del Cusco Arejipa Ahora yo quiero Sus aplausos Que suenen Las palmas Que suenen Hombres y mujeres Que suenen Que suenen Sus palmitas Arriba Eso Sí Antonia Manuela Por Guatirca Corazóncito No llores Corazóncito No sufras Por un amor Traicionero Que se marchó Sin motivo Este dolor Que yo siento Dentro de mi corazón Corazóncito Está acabando Mi vida Mi juventud Pasajera La juventud Es pasajera La vejez Es duradera Por eso hay que Querernos Amarnos Como si mañana Vamos a irnos Al más allá Por un camino Para nunca más Volver Gracias Milva Contreras Que se marchó Sin motivo Sin motivo Van a depanar Corazóncito Ya no sufras Ya no llores Por un amor El traicionero Que se marchó Sin motivo Gracias Gracias Julia Para la familia Para la familia Delgado Amalos Un abrazo La gente Curawasi Para todos Mis hermanas Curawasinos Antilla Guadalma 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 Trigur Pista Alegre Me llama el baile Es de pasita Sinida María Así Y las chelas Arriba Y las chelas Arriba Arriba Feliz aniversario Sinida María Eso Arriba Curawasi La gente La gente De Abacay Nos acompaña En esa noche Ocoruro Curipampa Añayán Jalúcomos Huerta Pata Alameda Pucapuca Popua Pueblos lindos De mi curawasi Mi tierra bendita Y las soteras Arriba Los bracitos Soteras Soteras Arriba Hacia Juan Pimpa Los Pimpas En Perú Chino María ¡China María del Perú! ¡China María del Perú!